Buenas tardes, como diría Miguel Ríos, cuando éramos jóvenes ahí, gracias por estar aquí. En este caso no los hijos del rock and roll, sino los hijos que les interesa la memoria y la historia. Los que, como me recuerdo a alguna cara del año pasado, los nombres todavía no, ya me imagino que un poquito sepáis que somos desmemoriados, que es una asociación que llevamos, este es el tercer anoario que presentamos, llevamos cuatro o cinco años trabajando un poco por lo que sería trabajar el concepto de la memoria colectiva, ¿no? Es decir, cuando empezamos a hacer esto decíamos, ¿y por qué hacemos esto? Porque si viene un marciano el siglo que viene, ¿quién sabe que la historia de Cantabén? Nos gustaría que aparte de Ardevilia, Orma Chea y José María Pérez pudiera documentarse y tener una serie de fuentes que le permitan hablar de la historia social, de lo que las gentes de esta región trabajaron, lucharon y pelearon, ¿no? Y por eso surgió Desmemoriados. Bueno, este año estamos con el 80 aniversario del gran exilio español, desde 1930 años, cuando se produce la gran desbandada, ¿no? Bueno, en nuestro tercer, nosotros lo que hacemos básicamente es esto, ¿no? Es un bucle. No nos... Es decir, fundamentalmente, lo que queremos crear es... Suena un poco aparente, ¿no? Queremos crear un archivo de la memoria. Por eso, si alguno tiene algún tipo de documentación, pues estamos dispuestos a cogerla, digitalizarla, devolverla y en cualquier momento poderla difundir, ¿no? Pues hay dos ejes que luego Agustín nos cuenta, que es siglo XX y el marco geográfico de Cantabria. En este último año estamos presentando todo lo que hemos publicado, ¿no? Bueno, básicamente, hemos hecho 12 documentos al mes, que ya sabéis que se publica en el diario .es y quizá desde Airolomé, se lo leo así, por aquello que se acabe el pecho, ¿no? Publicamos un artículo al mes y el impacto que ha tenido, pues es en torno a unas 61.000 visitas las... Parece ser que esto es algo en internet, es decir, yo... Bueno, a mí yo lo veo y me parece mucho, ¿no? Quiere decir que lo que estamos haciendo tiene un cierto significado, ¿no? Y valorando un poco las entradas que tenemos en el Facebook, simplemente en los documentos del mes, pues hay unas 27.000 visitas, ¿no? Bueno, esto para nosotros, más que el significado del número, es que estamos haciendo un trabajo y que haya alguien que le interesa, ¿no? Que siempre la dificultad que tienes cuando estás haciendo esto, y dice que no sabes si es que lo haces tú porque tienes mucho interés, pero que a lo demás le das la hora salvo. Pero aparte esto del documento del mes, que el documento del mes es una pieza de las que hemos recopilado, normalmente utilizamos una fotografía, un gráfico, porque es más llamativo, y a partir de ahí lo que hacemos es abordar el contexto de ese documento, ¿no? Pero aparte del documento del mes hemos hecho más cosas, ¿no? El año pasado, no sé si alguno estuviste, conseguimos que en el Parlamento de Cantabria, después de varios años de trabajo, se pudiera hacer un homenaje a las víctimas del caso Almería, que recordáis que las comandas Luis Montero y Luis Cobo, como que en el año 81 se fueron a una comunión en Almería, y tuvieron la mala suerte que se procede a ese fin de semana un atentado, y tuvieron la mala suerte de que alguien les confundiera con posibles terroristas, y luego tuvieron la gran desgracia porque aquello no fue una equivocación, sino de que quien se empeñaba en que fueran, les torturara, les matara, intentara hacer desaparecer sus cadáveres, e intentaron ser además no juzgados con el consentimiento o el amparo del Estado. Son tres personas a las que nunca se les había hecho un homenaje público, ni ninguna institución les había reconocido su dignidad como personas, ¿no? Seguían estando en la sombra del Estado. Hasta a día de hoy no se les ha reconocido como víctimas del terrorismo, ni tan siquiera víctimas del terrorismo del Estado, pero por lo menos consideramos que para las familias un reconocimiento oficial, pues tiene que ser un poquito reconfortante, ¿no? Todo esto hay que conservarlo, y como toda asociación sabemos que en un momento nos vamos a resolver, y por ello firmamos un convenio con la universidad para que todo el material que tenemos digitalizado, porque creamos un archivo digital, termine pasando a los fondos de la universidad. Esta fase está, estamos en el ritmo de la universidad, que tiene que comprar un gestor documental para poder meter el material, y esperamos que en este año el primer material pueda ser consultado, porque la idea es que sean las entrevistas, ¿no? Pero eso, estarán abiertas para investigadores allí presencialmente, pero todo el resto de documentos, la mayor parte de los documentos, para que puedan estar en consulta abierta en internet. Cuando empezamos esto, cuando llegamos a la universidad, teníamos en total unos 2.200 documentos. No hemos querido seguir recogiendo porque aquí hay un problema, no es cogerlos, sino que luego hay que describirlos, y entonces tampoco queremos hacer un acopio que luego no podamos gestionar, ¿no? Pero bueno, tenemos unos 2.200 documentos que son fotos, documentos de... bueno, documentos, tenemos alguna grabación en audio, alguna grabación en vídeo, y aparte de esto, bueno, tenemos mucho material gráfico, pegatinas a esto, y aparte de esto, ya llevamos haciendo unas 75 entrevistas a personas que, bueno, que tuvieron algo que decir, ¿no? O que nos han dicho esto. Nosotros fundamentalmente no nos interesa tanto los grandes líderes, sino aquellas personas que han tenido una trayectoria vital, o que sufrieron la guerra, la represión y todo esto. Una de las cosas que de las que estamos un poco contentos, y digo un poco porque parece ser que se acaba la legislatura y todo se queda un poco en el camino, fue el haber desempolvado el estudio que en 2010 hizo el profesor Almendari desde la universidad para el gobierno de Cantabria, y que durante aproximadamente 10 años había estado desaparecido. De hecho, cuando nos interesamos por el gobierno, donde estaba el estudio, el estudio estaba perdido. Hubo que volver a recuperar la copia de Almendari para que el gobierno la tuviera, y supuestamente en este año iba a depositarla en el Ministerio de Justicia, la información, y supuestamente iban a ponerla, bueno, pues en un depósito del archivo regional, que no sé cómo habrá quedado esa parte. Por lo menos conseguimos publicar en el anuario del año pasado el primer artículo referente al mapa de fosas. Esto es lo que había cuando se hizo el estudio, básicamente eran cinco fosas, cinco referencias a cinco fosas, y tras el estudio, uy, mira, esa se me ha saltado, y tras el estudio estamos hablando de que hay, siendo un estudio preliminar, hay 150 fosas comunes de la guerra civil y de la guerra de Cantabria. Bueno, participamos un poco en la ley de la memoria histórica, estuvimos en reuniones, impulsándolo, presentamos enmiendas, participamos en alguna jornada, insistimos, 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 y se acabó la legislatura. Vamos a ver cómo queda este gobierno regional, y lo que sí nos comprometemos es a seguir insistiendo, porque creemos que es necesario. Es necesario que, no es una cuestión de qué memoria se impone, es necesario que las memorias no se oculten o no se tapen. Es decir, todos tienen derecho a tener su memoria, y sobre todo a aquellos que durante tantos años, y durante tantos años de la democracia, no se les ha hecho justicia. Uno de los ciclos que hacemos en verano, en colaboración con la corágine, es Cine para Desmemoriados. Es un ciclo de documentales, que este año estuvo centrado fundamentalmente en el feminismo, en la lucha de las mujeres en este siglo XX. Este año nos regaló la visita de Alfonso Cervera, nos hemos hecho un amigo. Alfonso Cervera es un novelista que tiene una novela que curiosamente se lee más fuera de España que España, que se titula Maci, y tiene todo un ciclo de trabajo sobre la memoria. Y con él tuvimos un encuentro que lo titulamos Narrativa contra la Justicia, porque hacía una reflexión en torno a cómo la literatura y en las instituciones, que es lo que habían hecho justamente con esta memoria, memoria que le gusta llamar democrática. Sí nos empieza a preocupar un poco el tema de la formación. Tuvimos un encuentro con el CEP. Hoy hemos tenido ese documento, mis compañeros, porque tampoco lo había oído. Ya había un profesor que nos ha pedido uno de los materiales que utilizamos en esa sesión, por lo menos de todo aquello. El documental, el pequeño documental que tenemos sobre el caso de Almería, hoy se habrá proyectado con unos alumnos. Es decir, esto empieza a tener sus pequeños frutos. Y una cosa que también nos sorprendió es que Manuel Puente, cuando hizo su presentación de Libros del Tander, quiso que se lo presentara con nosotros. Bueno, pues es un elemento de orgullo y que nosotros agradecemos, igual que agradecemos que gente como Miguel Ángel Soya se preste a que le pasemos por la región. ¿Qué es lo que tenemos entre manos para este año? Bueno, el libro de relatos de la memoria herida, que lo presentaremos en dos semanas en Torraloga, pero si alguno quiere, ahí está el libro. Es un libro que nació un poco porque teníamos la sensación que el tema de la memoria llegaba a un público determinado. Y entonces sabemos que la literatura a veces tiene la capacidad de pasar determinadas barreras. Siempre nos es más fácil leer un relato que probablemente un documento al mes o un artículo de historia o un ensayo. Y en este libro tuvimos la suerte, Alfons colaboró y otro tipo de primera fila, como es el Julio Llamazares o Almerá Grandes, y gente que por cercanía, pues Juan Gómez Bárcena, Pilar Salamanca, Isabel Tejerina, Gloria Rubindo, gente que por cercanía hemos conseguido engañarles para que nos presten uno de sus relatos para eso. La gran tarea que tenemos como grupo es consolidar el archivo digital. Lleva mucha tarea, somos unos ilusos y creemos que lo vamos a poder abordar, a pesar de que somos pre-digitales. Pero bueno, lo conseguiremos. Una aliada que también la pasa con la Unidad de Censolla, un concierto común que va a hacer un congreso de junio, en finales de junio, sobre el exilio, y nos pidió que hiciéramos una comunicación que nos hemos metido en un lío y espero no somos profesionales como él. Bueno, la charla de la Escuela de Adultos era algo pendiente cuando hicimos eso, pero ya está hecho. Y lo que sí tenemos con material que recogimos de entrevistas y fotografías que hicimos cuando hicimos un monográfico sobre Reynosa, tenemos pendiente hacer, queríamos hacer un documental, que probablemente puede ser más, ya veremos hasta dónde llegamos. Aquí hemos engañado a Vicente Vega, un documentalista que hizo Los Cantos de la Matausa, es decir, aquí hay que engañar a alguien para poder salir. Y la foto que he puesto ahí es, esa foto es muy significativa, será el próximo documento del mes. El próximo documento del mes versa sobre la historia de esta bala, que es una bala que un vecino de nuestro barrio tenía, que ese tiro se lo dieron a él en plena guerra fiel, pero ya no cuento más, porque este domingo probablemente esté publicado en el diario punto es. ¿Qué es lo que decíamos a principios de año se puede caer? La investigación con la consolidación del mapa de fosas, es decir, depende cómo quede el gobierno regional, puede pasar que todo esto vuelva a desaparecer y que la ley de memoria histórica también se quede en el alero. Y con esto pues casi dar paso a Agustín, que es el encargado de presentar a Miguel Ángel Soya y daros las gracias por venir un viernes y espero que que, bueno, que os interese un poquito lo que os planteemos. ¿Vale? Bueno, gracias, Cino. Como decía compañero Gino Andrés, un resultado fundamental es salvaguardar la memoria colectiva de Cantabria. Para eso hemos utilizado y utilizamos fundamentalmente tanto testimonios olares y escritos y por eso os pedimos siempre vuestra colaboración porque seguro que, bueno, por casa puede haber algún documento, podéis conocer alguna persona mayor, algún abuelo que seguramente pueda aportarnos algún testimonio interesante para este archivo que queremos guardar en la universidad. Desmemoriados no tiene un marco cronológico determinado. Nosotros, bueno, empezamos fundamentalmente y por razones lógicas empezamos a estudiar lo que fue la gran crisis española del siglo XX, es decir, desde inicios de la guerra civil, la dictadura, etcétera, etcétera. Y hay hasta fenómenos mucho más recientes, es decir, entre nuestros estudios, bueno, o entre nuestros estudios somos una forma pretensiosa de hablar, pero sí hemos recogido los sucesos de Reynosa, la crisis industrial, etcétera, etcétera. Y hay otro ciclo del que, bueno, siempre estamos bastante orgullosos que denominamos militancias, que lo hacemos en colaboración con la Boráquine, en los que héroes anónimos, personajes anónimos que han protagonizado la historia de Cantabria reciente, han participado en cuatro ponencias, en cuatro ciclos como que organizamos como os decía la Boráquine, que han sido un movimiento obrero, han sido resistencia, resistencia al franquismo, han sido feminismo y han sido movimientos sociales. O sea, han sido muy interesantes y además con esos protagonistas de la historia que nunca van a aparecer en los libros, pero que en sí sufrieron, muchos de ellos sufrieron la represión y sufrieron unas durísimas condiciones. Eso sería un poco la introducción a lo que es Desmemoriados compaginándolo con lo que ya anteriormente se ha citado Tino. ¿Y por qué hemos elegido el tema central de hoy que sea la Guerra Civil en Cantabria? Pues fundamentalmente por dos motivos. Uno, que es el cronológico, el evidente, estamos en el 80 aniversario de lo que fue el final de la Guerra Civil y luego porque además seguimos pensando que pese a la extensísima biografía que hay en torno al tema, sigue habiendo aspectos que son dignos de estudiar, dignos de profundizar en ellos. Desde aspectos bélicos, por ejemplo, la entrada de los fascistas italianos en Cantabria, que para la prensa republicana fue un hecho bélico sin más, pero que en la prensa fascista en Roma se vendió como la batalla de Santander como una de las grandes victorias de las puertas de Mussolini en lo que fue Cantabria. Por otro lado, por ejemplo, seguimos teniendo muchas dudas y sigue habiendo muchos estudios pendientes de hacer sobre los represaliados y la represión que mantuvo el franquismo prácticamente hasta el año 52, por no decir hasta el 75, porque todos sabemos que el régimen de Franco se mantuvo hasta sus finales en vencedores y vencidos. Recientemente, esta misma semana, el profesor Ruiz Oroa publicaba el martes en El País un artículo sobre la represión en las distintas regiones de España que además en conmemoración con el bombardeo de Garnica ponía en contraste que todos hemos hablado o hemos ido a hablar de la brutalidad que supuso el bombardeo nazi de Garnica pero en comparación la represión que hubo en el País Vasco en Cataluña con la represión que hubo en Cantabria en Burgos o en determinadas zonas de Castilla fue numéricamente muy inferior. Es decir, que nosotros siempre hemos pasado por encima de todo ese número de represaliados que realmente fue un número muy alto al que se enfrentó una represión durísima. Y es que, claro, evidentemente el tercer problema que ya, bueno, volver a otra vez sobre lo mismo es insistir la ley de memoria histórica que sigue pendiente de aprobación y mientras que dependamos de los resultados de las próximas elecciones de finales de mayo pues sigue siendo una quimera lo que va a ocurrir a parte de que realmente desmemoriados somos 10 nuestros medios son escasos y realmente tenemos que colaborar con el gobierno regional que el gobierno regional hace unos meses nos llamó a una reunión donde estuvimos y donde se comprometieron a colaborar con nosotros pero hasta ahí se ha quedado todo. Eso sería un poco pues un poco el marco en el que queremos hablar en torno a la guerra civil encantable. Y luego ya sabemos insistimos que bueno siempre se diría que la historia se repite la historia se repite evidentemente es un mito la historia no se repite la historia no se va a repetir jamás puede haber circunstancias más o menos similares pero la historia no se repite jamás lo que sí es cierto es que por ejemplo si comparar algo la situación de la segunda república con la situación de la actualidad veríamos que hay ciertos problemas que se siguen sin resolver es decir por ejemplo la articulación territorial de España la articulación territorial de España que durante el periodo de 31-36 fue un conflicto la discusión famosa que mantuvieron Ortega y Azaña sobre el estatuto de Cataluña en el año 32 en las cortes republicanas lo podemos trasladar en el tiempo y ese conflicto sigue permanente en la sociedad española por otro lado la debilidad del estado es decir por ejemplo uno de los grandes problemas con los que se va a encontrar la república es la propia debilidad del estado evidentemente no había un sistema por ejemplo ferroviario o en Renfe ni un sistema de sanidad pública etcétera etcétera que actualmente si está consolidado pero que así todo en determinadas zonas del estado español la debilidad del estado es evidente por ejemplo ya sea en el caso de Cataluña el problema cuando la máxima representación del estado se subleva o se revela contra el gobierno de España ese podría ser otros problemas otra de las de las similitudes con todas las albedades insisto que la historia jamás se repite pero otra de las similitudes que podríamos encontrar es evidentemente durante la segunda república las condiciones económicas la absoluta desigualdad los problemas económicos o numerosismo proletariado tanto industrial como agrícola que frente a una burguesía llena de esta clase procedente del siglo XIX y ahora nos encontramos con la gran recesión del 2008 que ha dejado y nos ha dejado a muchísimos en unas situaciones económicas precarias y ha dejado a muchísima gente abandonada a su suerte a su mala suerte en este caso entonces insisto toda esta serie de condiciones nos pueden ofrecer una perspectiva para un estudio mucho más profundo de la guerra civil española de sus consecuencias y de esas consecuencias que pese a la transición no se han finalizado siguen estando presentes en la en la en la política española igual que siempre se decía que si no conocíamos el siglo XIX no podíamos analizar el siglo XX evidentemente si no profundizamos en la gran crisis española del siglo XX que fue la guerra civil y sus consecuencias difícilmente podremos entender las situaciones en las que estamos viviendo ahora mismo y fruto de la transición y el post-plantismo y bien bueno nosotros somos dentro de dentro de lo que cabe amantes de la historia algunos no sabemos estudiar la historia pero realmente el especialista el que ha estudiado la historia el que ha escrito el que ha escrito profundos libros sobre ello es Miguel Ángel Soya el doctor en la historia contemporánea por la Universidad de Cantabria fue premio de Ciudad de Torrala en el año 2006 es miembro del centro de estudios montañeses y ha publicado distintos libros como La República Sitiada 13 meses de guerra civil en España el inicio de la guerra civil en Cantabria el Consejo una previa o una primera autonomía el Consejo Interprovincial de Asturias Palencia y León ¿no? 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 Y luego la última revolución octubre de 1934 en Cantabria pero bueno lo importante de Miguel Ángel y lo importante de Miguel Ángel Soya y de su obra es que es uno de los pocos historiadores que en Cantabria se ha profundizado en el tema de la guerra civil desgraciadamente en la Universidad de Cantabria el Departamento de Historia de la Universidad de Cantabria ha dado por finalizado sus estudios del siglo XX por ahora por ahora en la dictadura de Primo de Rivera Miguel Ángel ha estado estudiando ha consultado numerosísimos archivos tanto nacionales como internacionales es autor de los libros ya citados y de numerosos artículos y además de su obra se caracteriza por tres cosas que a mí me parecen importantes una que sería el tratamiento de las obras el tratamiento de las fuentes nunca fáciles de utilizar segundo el rigor con el que trata toda la información que ha ido buscando y tercero que sus libros son de una lectura agradable son de una lectura asequible para todos los grandes aficionados a la historia o para todos los profesionales en la historia pero por eso yo creo que es una suerte contar con él para que nos comente un poco todo lo que ha trabajado sobre la guerra civil de Cantabria así que sin más le doy la palabra a Miguel Arceo hola muchas gracias a usted por la presentación tan incumible gracias a todos ustedes por venir por aquí vamos a hablar un poquitín sobre lo que fue un periodo que para mí me parece fundamental de la historia de Cantabria un periodo olvidado un periodo que hasta hace poco era desconocido y un periodo en el que lo poco que se ha escrito sobre él era para difamarle Juliaple etcétera etcétera estoy refiriendo a un periodo que va entre julio de 1986 y agosto de 1987 los 13 meses del dominio republicano en Cantabria lo cual ya es una paradoja porque Cantabria tradicionalmente es una ha sido todavía parece ser que es una provincia derechista conservadora donde siempre ha triunfado los partidos de la derecha y en cambio durante 13 meses gobierna la izquierda gobierna con lo que llamamos un gobierno autónomo y hay un cambio radical de todo lo que es el entramado ideológico administrativo etcétera de Cantabria hasta hace poco tal como decía Agustín se ha escrito poco sobre el tema parte que tiene la culpa de la universidad podría ser pero la universidad realmente no le importa el periodo de la guerra civil dice que es un periodo conflictivo yo supongo que es por otros motivos pero bueno no vamos a entrar en ello entonces hay un grupo de locos que hemos hace unos años empezado a ver un poco el panorama que es lo que hay detrás de la nueva historia del tema entonces bueno vamos a centrarnos un poco y voy a intentar ser breve porque 20 años de investigaciones podríamos estar aquí toda la semana hablando del tema lo primero que vamos a comentar sea grosso modo os comento que vamos a ir a hacer un repaso sobre lo que yo llamo mitos y realidades de ese periodo de 13 meses de la guerra civil de Cantabria el primer mito que siempre se dijo pues eso que una provincia conservadora católica donde no había problemas donde todos vivían relativamente acomodados lo cual es cierto de Cantabria en la época de los años 30 era una de las primeras provincias de Cantabria porque hay que hacer renta per cápita cosa que ahora desgraciadamente no lo es pero bueno entonces en esa región durante la época republicana en las elecciones normalmente las ganas siempre el conglomerado de lechista en cambio la izquierda que aquí cuando habremos de izquierda durante la república la guerra civil tenemos que hablar del partido socialista y hacer una precisión que siempre el profesor mayor es con las que hablaba decía yo no estaba en la UGT yo estaba en la Federación Obrera Montañesa que era una organización que estaba adherida a UGT y yo no era del partido socialista sino de la Federación Socialista Montañesa que era una asociación que estaba adherida al partido socialista es el socialismo montañés el gran aglutinante de la izquierda y funciona sobre todo en los núcleos rurales urbanos mineros y ahí es donde tiene su fuerza en cambio en el campo ahí donde manda la Iglesia Católica a través de la Federación Montañesa Católica Obrera que organiza la radio cooperativa así que es el abuso a la gente que está con ello pues da préstamos a bonos le transcilita muchas cosas y a cambio consiguen que la gente vote a la derecha bueno en ese panorama de una Cantabria conservadora se día 17 de julio de 1936 serán las primeras rumores en Santander de que hay un puente de Estado contra la República que se ha sublevado a las chafas de Marruecos y que puede que Santander se recuta Santander era una ciudad pequeña tenía 100.000 habitantes en aquella época toda la Vega tenía unos 17 y son ciudades donde todo el mundo sabe lo que iba a pasar entonces bueno los rumores eran continuos lo que hace confirmarse el día 17 de julio es que va a haber un vuelo entonces a diferencia de lo que pasa en otras provincias el entra lo que podríamos decir las personas que dirigen la administración en Cantabria se implican que abortar el Estado el golpe de Estado no el gobernador civil que ese era un señor que bueno es un indulente bueno no quiere ser nada y aparece una figura que ya la conocí en Cantabria que se llama Juan Luis Frazano como se llamaba que era el presidente de la Diputación y que olvidía además era el presidente del Partido después vamos a hablar del Partido Socialista del OJETE del Frente Popular y aglutinaba mucho poder en su manera era un chaval joven tenía en aquel momento 33 años era un crío y este señor decide que no quiere que en Cantabria triunfe el golpe entonces los golpistas militares pensaban que Cantabria era muy fácil uno de ellos uno de los más allegados a Franco incluso llegó a dejar a su familia en Puente Viesgo el día anterior y en su diario pone dejo a mi familia en Puente Viesgo 16 de julio que Cantabria Santander es una provincia segura ellos contaban que iban a triunfar que no iban a tener ningún problema y entonces se establece durante 7 días una lucha entre las fuerzas de izquierda que tenían a Corazará había socialistas había republicanos de izquierdas había comunistas pero en Cantabria hubo comunistas y había anarquistas que también los hubo y había federales que querían autonomía para la gente todos ellos van a luchar contra las fuerzas de la derecha y en un plazo de 7 días hay muchos vaivenes y al final consiguen derrotar a las tramas golpistas no sé si alguno nos habrá leído alguna vez la historia del telegrama Olazarán llama al gobernador militar que estaba implicado en el golpe el coronel Arguelles y le dice verbalmente que le haiga un telegrama de Madrid que le destituye lo que no sabía Arguelles es que las comunicaciones estaban cortadas entonces Arguelles dice que quiere ver el telegrama por escrito van a correos actores y correos hacen el telegrama se le enseñan y dice pues vale como voy entonces imiten le echan en su lugar ponen otra persona que era un militar socialista comandante José García Vallas y de a poco marcha más por la pista entonces ahí se abre una senda muy local a Cantabria es decir durante todo el siglo XX jamás en Cantabria ha gobernado la izquierda ahora van a gobernar sin oposición pero con un inconveniente dos inconvenientes muy grandes uno que están en guerra civil y dos que están aislados del resto de la zona católica entonces para poder defenderse de las tropas franquistas lo que se empieza a organizar muy pronto aquí las milicias duran muy poco y se empieza a organizar un ejercito profesional digamos y durante hasta noviembre del 36 ese ejercito estaba dirigido encuadrado y pagado por gente por el gobierno por el gobierno de Santander es decir era casi un ejército autónomo poco como lo que en su momento era el ejército borraco y después tiene que gobernar una región que ya es cuya situación es muy distinta es decir estamos aislados no nos puede venir nada de fuera no podemos exportar ni importar salvo por el mar no tenemos dinero los gerentes y directores de empresas la mayoría se habían marchado entonces hay que montar todo un entramado orgánico entre los ultraconservadores de Santander todo después de la guerra siempre dijeron que Santander no hubo gobierno sino que lo que había era un desgobierno y un despropósito y cada uno lo apósito es falso en Cantabria si existe un empleo de gobierno que empieza el 18 de julio a través de un comité de guerra visitar primero luego civil persiguió por la Zara y luego cuando a la Zara le hace el gobernador civil que fue de Santander el 11 de agosto que es el primer gobernador civil socialista que había en España le consigue crear un gobierno autónomo per se que se llama la Junta de Defensa de la Provincia de Santander que está formada por él como presidente y 14 directores generales cada uno encargaba de un área por ejemplo había un consejero un director general de defensa que era que llevaba el ejemplo de Santander se llamaba Bruno Aroso había consejeros de un director general de exteriores de agricultura de marina bueno había toda una serie y cada uno de ellos gobernaba autónomamente porque el gobierno republicano que entonces estaba en Valencia pues no tenía todavía poder para poder decir las cosas que había que hacer y bueno se gobernaba un poco a su aire a partir de noviembre ya entra el gobierno republicano una vez ha conseguido parar el asedio de Madrid Estrada de Valencia y ya va normalizando un poco la situación ya consigue que la zona norte es decir Asturias Cantabria y los vascos bueno se sigan un poco aparte sigan sus órdenes sobre todo porque le da dinero para poder mantenerse entonces el ejército de Santander se integra en el ejército del norte con el cuerpo de ejército 15 había el cuerpo de ejército de Euskadi el cuerpo de ejército de Santander y dos cuerpos de ejército de Nascarías y lo que era la junta de defensa en diciembre se le da carta legal y se instituye con un nuevo nombre a través de un decreto de gobierno que se va a llamar el Consejo Interprovincial de Santander Valencia y Burgos porque había zonas del norte de Valencia hasta más o menos Guardia y Aguilar que estaban ocupadas por las tropas santanderinas y el norte de Burgos lo que es la Lora y esa zona de Inítrofe estaba también ocupado en el Valle de Vena entonces se les da carta de naturaleza legal existe el Consejo Interprovincial de Santander Valencia y Burgos que se instituye el día 2 de febrero y que hasta finales de agosto gobernará la región de forma autónoma con un decreto en el cual están fijadas cuáles son las competencias que va a tener y la posibilidad de que en el futuro pueda tener más competencias se divide en una presidencia que ocupó el Zarán y 12 consejerías atribuidas a distintos partidos políticos y que van a llevar a intentar llevar a cabo pues un poco administra Cantabria los recursos dirigir la economía etcétera etcétera aquí no va a haber como en otras regiones incautaciones son muy raras siguen existiendo las empresas lo que se hace es intervenir sobre ellas para que se les fijan las directrices que tienen que hacer es decir tú me tienes que por ejemplo en la Nerlay pues tú me tienes que hacer tantos litros de leche compensada para las tropas y para la gente un ejemplo o por ejemplo a la fábrica está ahora como siempre de mañana la estándar me dice necesito tantos metros de alambre para el ejército para las comunicaciones telefónicas o la constructora naval necesito que todos los meses me fabrique tantos cañones y así es como funciona y ese gobierno funciona hasta agosto del 36 37 en agosto del 37 ya lo sabéis el 14 de agosto las tropas de Frank comienzan una ofensiva actúan en dos alas por una parte van las ligadas navarras por la izquierda al norte de Valencia y atacan hasta Cucuas Reynosa los dos días y por otro lado las tropas italianas que rodean llegan al escudo y el día 17 entran en Reynosa siempre se ha dicho que el ejército de Santander estaba lleno de desertores de gente del Sista que no que no sentía las armas y como que quería irse para casa y que era un efecto de derrotado lo que no se cuenta era que un ejército que tenía poco armamento que era un ejército que tenía pocos oficiales y que no tenía no tenía aviación y tampoco que hacer y en contra el ejército franquista no sé si sabéis tenía él estaba mucho más dotado de armas era mucho más organizado era más disciplinado y contaba con la ayuda de tropas italianas parte de las tropas italianas eran voluntarias pero otra parte eran del efecto regular y de la legión condor alemana que hace unos meses había bombardeado Guernica y que también bombardeó Santander el 26 de diciembre causando 60 muertos aproximadamente y en represalia fueron los sucesos de la Alfonso P donde murieron 156 presos delixistas ese ejército es imposible que pueda hacer frente al ejército franquista el ejército santander y encima el general que mandaba el ejército del norte el general Gamil lo que hace es plantar las tropas en mitad de la zona de la Lora del Parano de la Lora hacer frente a los franquistas claro los franquistas cuando lo vieron dijeron esta es la nuestra empezaron a bombardear atacaron de Franco y se lo tiraron por el medio y entonces la ofensiva como ya sabéis era el día 26 de agosto llegan a Santander que los médicos italianos ponen Santander espléndida victoria italiana cosa que a Franco les sentó como una cotada en los cataplines porque estaba bien que la ayudaran pero al menos que dijeran eso y entonces el 26 de agosto entran en Santander que siempre se dice no que en Santander ya acabó la guerra militarmente hablando no acaba en Santander sino que se va extendiendo todavía por la zona oriental de Cantabria y hasta el día 17 de septiembre no se ocupa el último pueblo de Cantabria que es Tres Muesos es decir que realmente si alguien dice no, no acabó el 26 de agosto Cantabria no, no acabó el 17 de septiembre con la ocupación de Tres Muesos y después de ahí viene ya lo que viene la construcción del Estado franquista y vienen ya varias cosas que hay que tener en cuenta por ejemplo cuando el resto parte de Franco y traen a Santander unas 10.000 personas se exilian sobre todo en los primeros momentos a Francia y luego a México y a países iramericanos entre ellos estaban por los líderes de la izquierda de la Cantabria la gente los escritores pensadores técnicos más importantes de Cantabria que se marchan eso es un hueco importante que hay que contar después las tropas de Franco empiezan a crear tribunales de urgencia y hacen consejos de guerra se calcula que durante el tiempo unos años cincuenta y tantos si pudiera haber unos 30 o 40 mil cantabros en algún momento visitar unas cárceles de Franco eso significa el 10% de la población y hay zonas como Reynosa que se calcula que pasan del 25% bueno pues Reynosa seguramente sea si no la más una de las personas de España donde más represión franquista hubo a eso se une que hay gente que decide que no está de acuerdo con que la guerra haya acabado sino que ellos quieren seguir haciendo su guerra y se echan al monte y empieza el género uno de maquis que no lo conoce en el rey pero bueno es uno de los sitios de España donde más tiempo dura y donde realmente es más perdurable y la imagen del maquis ha quedado por el tanto muchos años yo por ejemplo soy de un pueblo y había maquis y siempre me contaban bueno cuando voy a franco pero no sé contaban alguna historia de los maquis que había en la zona y eso y eso no se cuenta tampoco y eso es un poco todas esas cosas están un poco os contadores muy por encima que llevaría mucho tiempo seguir analizando y eso hasta hace pocos años ha estado perdón y me entorbiado incluso estaba hasta mal visto yo me acuerdo hace años en la biblioteca municipal pedir un un periódico para mirar la revolución del 104 de la clave la inventaria y me dicen usted ¿para qué dir eso? para que sea todo esto se elegía entonces se ha ido haciendo mientras en el resto de España en tanto bueno franco van publicándose muchos libros va mucha gente a los archivos yo he ido mucho a Salamanca y siempre me he encontrado la cantidad de gente andaluza la gente catalana que hay ahorros y los entretenidos que somos los tres de siempre y bueno ya no los conocían y dicen mira aquí no los resaltan pero entonces ya se publican en España se van publicando montones de cosas sobre la guerra civil aquí en Cantabria hay que esperar que es esto en los años 90 hasta que Ramón Viadero empieza a publicar su publicación de la guerra civil su publicación y a partir de ahí ya fue Consuelo como se venía haciendo exilio y bueno y ahora ya se va conociendo algo más vamos haciendo otras cosas pero como decía el problema es publicar en España publicar es llorar y últimamente en Cantabria más totalidad porque realmente está el mercado imposible y eso es un poco lo que os quería contar de alguna manera si queréis hacerme alguna pregunta menos el número de muertos pues yo solo lo puedo decir ¿no? otra cosa que se me olvidaba la represión también afecta la cosa importante en Cantabria tanto en un periodo como en otro con el periodo republicano se calcula que se murieron represalias de 1.100 personas lo cual es bastante duro porque son tres personas que eres aproximadamente pero en el periodo franquista sobre 2.500 personas Cantabria hemos tenido la desgracia de que hace dos años en agosto era dos años que se murió con su grupo que refuelo que era la persona que más había de estos temas que más se había publicado y que había encontrado me comentaba algo antes de morir que había encontrado fotos documentales que le iban a poder decir cuantos muertos tuvo el ejército franquista Cantabria edidos pero bueno se lo marchó el pobre hombre y el corazón y el editor se lo sentía y eso es un poco lo que quería contar si queréis hacer una pregunta aquí tenemos vale yo quería comentarte una cosa yo estoy aquí que he publicado un libro sobre los campos de concentración en España y hay un número significativo encantable sí y desconhecido poca gente sabe que el campo de fútbol de Racing fue el campo de concentración fue el campo de concentración en la Tabacalera donde ahí está el archivo de Germán ahí estuvo un aula también los salesianos el seminario de Corbán la Madalena hay unas fotos por ahí bastante conocidas de la Madalena con los pesos haciendo gimnasia comiendo así esa era la soplata este gestión claro había que hablar si es verdad las cifras que no sé de 30 o 40 mil personas son personas y entonces ha salido ese ha salido también hace poco un libro sobre la batalla de Santander que no lo aconsejo leer pero bueno la batalla de Santander que ha estado por todo Santander a los tiempos publicados y ahora la tenía que poner en su bolsillo en Madrid y bueno pues parece que las cosas van avanzando por ejemplo hace poco os ha salido lo habéis visto en el libro de un amigo José Manuel Puente sobre una cosa que mucha gente ignoraba que era que el Mannhausen y en otros campos de concentración nazi murieron y vivieron como hay vivieron muchos cantadores normalmente se habla de 70 recortaron 110 etcétera personas que sufrieron los campos de concentración nazi ante el olvido de un gobierno que pasaba olímpicamente de ellos y que no se daba ni ciudadanos ni personas justamente con esta última cosa que acaban de decir seguro que lo saben acaba de salir el Real Decreto de homenaje a los presos españoles en Mannhausen y a los campos nazis para el 5 de mayo que era una tarea pendiente desde hace mucho porque ese es otro que ha comentado este asunto de la opusión de la memoria pero el que a mí me dicen que los los españoles detenidos en Mannhausen y en otros campos hayan desaparecido de la visión de los locaux igual que yo no soy historiador pero el que se haya sacado del contexto de estos fenómenos como el nazismo y el fascismo y se haya se haya descajado en la percepción pública yo creo el franquismo de esto y por eso pues en Bruno está con Primo Levi yo creo que esto es una cuestión pendiente y es una cuestión también digamos de la memoria de la gente que no ayudó a la república cuando tocaba estas cosas que ya anunciaron pues Azaña y otros viéndolo venir o la gente que se fue o alguna gente de aquí de Santander pues como González Aguilar y otros que tanto lucharon por la república las cosas muchas veces en España se hacen poco a poco José Manuel sacó este libro coincidió meses después que hubo el último cantador que había estado en Mauthausen que por lo menos en los periodos apareció y ahora sí hay asociaciones hay gente hay grupos que están intentando recuperar de memoria de esta gente pero también hay que recuperar la memoria de esta gente que es cantable hace poco me preguntaban ayer en Montañés con respecto al 80 aniversario que parecía el tema de las cosas a mí me parece que tenía que ser un derecho a la humanidad que las personas tengan a sus familiares en un sitio decente sin más sin más comentarios políticos que unas matices yo me pongo en su lugar yo tuve dos abuelos uno pasó tres años en la cárcel el otro tuvo suerte y no le hicieron nada pero yo me planteo que también me gustaría en su momento si el señor era un ciudadano saber por lo menos dónde están sus huesos y ya se dio que es un sitio digno me parece que no es nada y saber cuántas cosas hay en Cantabria decimos 150 la del sur de Cantabria está sin investigar y cuando le preguntamos a Armén David él decía que no había recogido ninguna información y sospechaba que no había ninguna y bueno y luego por otro lado por otro lado pues Mariano que con un amigo le está preguntando porque a su pariente le fusilaron directamente a Rhinosa y parece que en el cementerio Rhinosa hay confirmado que ya hay una fosa allí es decir que eso te digo y sin sumar que las fosas de la época republicana que están en muchos sitios unidas en la revolución por ejemplo el proceso del monte ahí sabemos dos que están mezclados están mezclados los de un bando y los de otro a mí volviendo al tema que decías Martín del tema de Mauthausen cuando José Manuel Puente presentó su libro una de las cosas que unas dudas que nos suscitaba era si realmente Serrano Suñez como ministro de Exteriores de Franquismo y Germanófido conocían el régimen de Franco conocía la existencia de españoles que estaban que estaban cerrados en Mauthausen primero pasaron por campos de concentración franceses después entró en Angulén y de Angulén fueron trasladados a Mauthausen y lo curioso que decía bueno pero es que realmente el régimen de España los raíces franceses franquistas lo sabían o no lo sabían y vamos la conclusión que ha llegado José Manuel Puente es que evidentemente que lo sabían estaba clarísimo que conocían la existencia de eso y que jamás de los jamases hicieron nada nada que intentaran por repatriarlos incluso en el caso por ejemplo de alguno de los de Julián Zubazago India cuando cae en manos de los franceses y de los alemanes es entregado y fusilado a los cuatro guías es decir que realmente el régimen el régimen franquista utilizó a su vez el régimen nazi para salvaguardarse de elementos de la resistencia y además que durante en los campos de concentración como me parece que es en los campos de concentración alemanes los españoles no figuraban como presos españoles sino figuraban como presos sin nacionalidad prácticamente como presos anónimos como si fueran apátridas una de las cosas que siempre llamaba la colaboración activa o pasiva del régimen de Franco con los encerrados de los campos de concentración nazis para Franco los que estaban fuera de España no existían en el nivel americano la suerte que tuvieron es que en México el gobierno que había del PRI en aquel momento les acogió les dio la nacional española pero entraban como apátridas también y tuvieron esa suerte si no es por eso yo no sé hubiese sido otro lo causo todo en América no sé lo que hubiera pasado con la gente española también que son duros Franco reconocía lo que juntabas al principio había vencedores y vencidos los vencedores disfrutaban las prebendas del régimen gobernaban y ya está los vencidos lo hacen una barrera de la ley se tenían que aguantar trabajar y callar yo viví en un pueblo muchos años y me coincidió con el final el franquismo yo siempre recuerdo del pueblo el pueblo muy conservador de la buena parte era que veía siempre a gente de mal humor porque yo creo que eran conscientes de que estaban reprimidos y que no podían levantar sacar la parte del cesto que se decía entonces porque les iba un matriato y eso es otra cosa que tampoco se estudia mucho en España y me lo encantaba es decir toda la represión que hubo sobre las mujeres como su condición de mujer los derechos que perdieron que habían tenido con la república los derechos que acabo de ver se perdieron la represión sobre las mentes y las carnes que algunos sufrimos en los procesos puras y la iglesia católica moldeó la sociedad española hasta los años 60 e hizo lo que le daba la gana todas esas cosas también están olvidadas y eso también son una represión más sutil o menos sutil pero represión al fin y al cabo que está pasando desapercibida algún libro se ha escrito sobre el tema del miedo sin friquismo pero habla más de represiones policiales y cosas que esas pero igual que el cantar le he encontrado en la comunicación es para que es muy escasa sobre redes de abortos que había de gente que dejaba tenían mujeres que abortar que no tenían poder de comer a los hijos y abortaban claro vienen los sumarios muy escasos y muy pequeños de la gente que no se pillan pillan a mucha gente además con unos temas de aborto brutales y que no recuerdo que a una la metieron un cancho con rojo vivo para matar al hijo y casi la matan a ella esas barbaridades sensaciones y todo eso está olvidado y perdido y forma parte de la memoria de España de los poñones de Cantabria como puede ser una ermita o una obra de teatro lo que pasa que aquí en Cantabria yo siempre digo que la cultura es un gran todos los gobiernos que ha habido yo creo que se va de la cultura yo creo que no es la votos yo no lo sé la votos si Menez Pellario Mereda Concha Espina siempre los mismos siempre los congresos siempre los efectivos o los gobiernos personales yo no sé si diría como me parece que fue la Muno que dijo que había que derrar a Arcís sepulcro y citó dos llaves por ejemplo después no sé si habrá que hacer aquí conmigo como me despelar yo no sé no sé pero bueno eso me bloqueé creo que había una pregunta por ahí he visto una mal tímida no venís abajo yo me gustaría hacer un comentario un poco sobre la caída de Santander el dato es que después de la caída de Alcarte de Albatera la segunda caída con más gente de ejército fue Santander y de hecho la política de los campos de concentración según Javier Rodrigo un poco plantea que además la toma de Madrid la guerra era una guerra de frentes es decir avanzaban los frentes y detrás pasa como lo de Badajoz no dejamos no dejamos enemigos atrás entonces Badajoz levantó muchas escuelas y cuando cae Santander resulta que tienen unos 130 y 40 mil personas encerradas entre Santander Torla Vega y demás y que hacemos con ellos entonces es cuando se ocupan todos los espacios aquí en Torla Vega estaba la bueno estaba la cárcel antigua estaba el salón limpia estaba la importadora que era una no sé qué y y es donde empieza el tema de los campos de concentración y cuando pones algún testimonio que te cuenta un poco lo que era el trayecto pues con una data sardina nos subieron a un tren de mercancías y se atravesaron media España el famoso campo de concentración o ha salido algún libro sobre o está salido que siempre se habla de Majaos entonces bueno son campos de Majaos no era de exterminio pero bueno era el campo de trabajo pero a un día que a ver no es una salvajada como campo es que aquel cantable el ejercicio de Franco hasta entonces lo que había hecho eran muchas frontales de ocupación cuando se plantean no ocupar Santander lo que se plantean es cargarse el ejercicio de Santander y no dejarle llegar y no dejarle llegar a Asturias y cortarle entonces hacen un abuso y claro que hay gente como Álvaro no se habla es el mayor de esas chinguitas que fue de la República hasta el final son 40 o 50 mil personas que la mayoría de ellos o bien acaban en la cárcel o bien pasan una divulgación breve y se meten en el acto franquista aquí hay mucha gente que el ejército franquista Santander en Teruel en Santander lucha contra el ejército franquista el ejército republicano en Teruel por ejemplo está lleno de santanderinos en el ejército franquista hubo mucho por convicción o por obligación pero al final se ha tentado hoy ya conocemos el caso de Berlanca que tuvo primera división azul para que no fusilan a su padre de todos modos cuando cae Santander parte del ejército consigue huir de Asturias un poco no cuando cae Santander hay una parte del ejército sobre todo una división para que hay una estudiana y restos de Santander que se van desplazando por la presión franquista de Asturias y cuando llegan a Asturias como mucho llegan dos batallones aproximadamente que es una brigada que forman una brigada una brigada de Santanderinos que lucha en el frente sur de Asturias que cayó con León y que fueron carne de cañón porque les llevaron los camistas por delante quedaron muy pocos pero el jefe Antonio Cuadra un poco más pero el ejército de Santander está deshecho es deshecho si ves fotos por ejemplo se ve la plaza de toros la plaza de toros las famosas fotos de la plaza de toros están bien en la plaza de toros todavía no se hacen en persona están bien en el paseo Pereira estaba lleno de gente que estaba allí a medida coronada que infunde ese este mayúsculo además la caída de Santander permite otra cosa franco es decir cae en agosto septiembre le da tiempo antes de que caiga el invierno al cargarse Asturias y al cargarse Asturias y por un cuarto del norte ocupa la zona más industrial y próspera de España es decir la zona industrial la zona ganadera en la zona minera aquí por ejemplo el gobierno republicano de Santander no lo he contado vive hasta que llega a la ayuda del gobierno central vive de exportar minera de hierro a Inglaterra desde las libres los ex libres consiguen nuestra comida entre armamento es decir cuando la gente va a Cabárceno que piensen que parte de la minera que se ha acabado a Inglaterra a Inglaterra para comprar armas y comida para la república de los santandinos que estábamos en la compra si nadie se enlace yo te voy a hacer la pregunta aplicada es decir que lo de pacto de José Sebastián es un mito se fue el de San Antonio o sea si me hubiese José Sebastián que tiene algo de iglesias ¿qué efecto tuvo sobre la caída del frente? bueno vamos a ver primero pacto de San Antonio supongo que habéis oído hablar de lo es una cosa que los nacionalistas dicen que fue un acto elérico bueno vamos a ver cuando cae Vizcaya en junio el ejército vasco viene para Santander y el gobierno vasco ¿vale? en ese momento el PNV decide que la guerra ha terminado para ellos es decir ¿para qué vamos a luchar en Santander? si no hemos perdido Vizcaya nos da igual y tablan negociaciones con los italianos ¿para qué? para conseguir un pacto por el cual los italianos se comprometan a ellos se comprometen a rendir las armas a los italianos y los italianos se comprometen a llevarles en barco a un día llevarles en barco sacarles del norte ¿no? Franco sabía ese tema aquí en Cantabria lo sabía y ya lo azarán por ejemplo en la de 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 ¿por qué? porque decíamos tenemos 80.000 son dos franquistas aquí debajo que cualquier día vienen a dar un lugar a los italianos nosotros vamos 30.000 los asturianos son otros 50 pero claro van a ir unos 50 de asturianos se tendrían a defender a Santander y ya están a Santander y estos cabrones de pascos que son unos 40.000 la mayoría son nacionalistas si estos se largan aquí entran los franquistas entonces hay una reunión el 22 de agosto en Santander donde se romen los jefes del ejército se reúnen Aguirre como el Endacari y se reúnen gente del TNV y como sea ya estaban las tropas de Franco por Barcelona un poco más adelante es decir que y con lo tan en la casa y diciendo pues esto ya nos habíamos cortado el agua Santander estaba sin agua sin luz y entonces deciden que hay que azonar alguna medida el gobierno les había prometido que iba a hacer una ofensiva en 72 horas en Aragón lo que fue después la ofensiva de Berichite entonces deciden que con esa promesa dicen podemos hacer una cosa vamos a cortar el frente y conservando las comunicaciones con los estudios es decir nos ponemos más o menos por la zona de Camargo aproximadamente hacemos zona de frente Puente Milgo y el saliente por San Vicente la Barquera para dar comunicación con las estudias bien eso es el 22 el 23 aparece un emisario de San Zoya en la delegación de gobierno y le dice ahora Zaran dice que se han subido a otros votariones de nacionalistas vascos han destituido alcalde y han creado una junta de defensa vasca que es el único gobierno vasco independiente que ha habido hasta ahora y se quedan en las playas de Santoña Laredo y la zona oriental se lo comentan al general del ejército del norte y dice bueno lo voy a bombarder y dice ahora hagas eso porque la vamos a lidiar si ahora está en rebeldía no sé cómo va a gastar eso pues bueno van a buscar al Takari a Antonio Aguirre y le comentan lo que hay y dice yo le digo no sé nada no sé nada no sé qué ha pasado no sé nada hombre algo habrá habréis hecho vosotros no sé qué y dice vete para allá a ver si estos nos echan una mano que están los franquistas aquí tocando las narices y bueno se le hace el sueco manda a un emisario vuelve y nada ¿cuál es la conclusión? que si hay un pacto firmado que es el pacto de Uriezo en ese pacto se compromete y ellos abandonan el frente con lo cual los franquistas y hay documentos de nacionalistas vascos que dicen que Santander cae pronto gracias a nosotros porque cuando nos marchamos entraron los franquistas por toda la vía como si no había nada que lo defendieran entonces se refugia en las playas de Santonia esperando que llegue el barco entonces llegan los italianos a Santonia a ver que están contentos y dice bueno aquí estamos a todo esto son soldados del PNV y de la acción nacional que estaban acá había una división pasca división 50 que andaba por un señor que se llamaba Llevar Rola un señor que era teniente coronario de la Guardia Civil y que acabó después vendiendo perfume para poder vivir a mí ya sea así no le mataron todo su suerte que esos estaban encabezados y esos estuvieron defendiendo el escudo bueno esos estuvieron pues entonces llegan los italianos los italianos que se quitan las almas y ya todos contentos pues bueno y ya vienen dos barcos y aquí nos vamos llegan los barcos se empiezan a embarcar y que pasa que llegan los de Franco y dicen esto nada vosotros no sois nadie para firmar nada que afecta a los españoles y aquí en España mandaron nosotros concursión todos los de Raco fuera a un ticket que los mandaron en los ojos fueron dos saludos en la cabeza que estuvieron eran parte de los dirigentes del PNV por ejemplo ahora Julio Arreja que era el que defendió el pacto ahí estuvo muchos años y los detienen y muchos de ellos mueren los silaos ¿qué efecto tiene esos dos de la gente de Cantabria? pues que se crean tan comunes y ellos estaban defendiendo la zona de la SON la zona de Solares y toda esta zona y se retiran los franquistas cuántos cobardes les compiten entonces Olazarán tiene unos gritos que hizo sin pedir la culpa de entrar a Santander la tuvieron los nacionalistas mascos porque se marcharon como cobardes dejaron Santander desguarnecida y los franquistas entraron como quisieron conclusión Olazarán todavía fue un antinacionalista barco lo que pasa es que creo que el franquismo se quedó hace los últimos años en su vida con una sobrevivienta que parece que era que estaba con la convención que estaba pero bueno eso es un poco lo del pacto de Santoya Santoya Gurriezo no es verdad estamos hablando de 20 30 mil soldados o el poco de poco dos o tres divisiones de vascos para la salida de la gente que se estaba ya exiliando naturalmente había un acuerdo del gobierno vasco para pero eso se estaba haciendo desde los puertos de Cantabria quiero decir como se negoció quien salía pero claro había un problema mientras el gobierno estaba aquí y decía que parece que el gobierno vasco pagó algunos acuerdos para que se puede comentar el gobierno vasco lo que tenía era un principio él creía que salía todo el mundo el ejército los civiles los jubilados los obreros todo el mundo el gobierno de Santander por lo zarán decía no que era el que firmaba los pasaportes le decía no los soldados no salen los obreros tampoco y los que están en la mitad tampoco al final sería un acuerdo por el cual el 75 se enfrentan bancos cada banco que se enfrentaba el 75% estaba ocupado por mascos y el otro 25% por santanderinos ¿quienes fueron los santanderinos de salero? pues otra cosa que también tenemos en la memoria y que hay que recuperarlo y que creo que no tardaremos mucho en verlo los niños de la guerra en Cantabria se vieron bastante gente niños de la guerra cavaron en Inglaterra en sitios como Noruega en Dinamarca en Rusia en México y donde hay muchos niños de la guerra y ese testimonio se ha pasado bueno hay una persona que hace años se está investigando sobre el tiempo y lo tiene bastante avanzado que es un poco zangar y últimamente dice que le cuesta mucho pero bueno yo creo que no tardaremos entonces ya te digo he encontrado niños de la guerra y sí que pero sí y ese acuerdo se firmó aquí entre el gobierno barco y el gobierno de Santander pero yo te digo los que querían los vascos es que se la aclara todo el mundo es decir llegara un momento a decir que el ministro exterior francés le había dado permiso para que cogiera y llevara el ejército vasco desde Santander a Francia atravesara Francia armado y entrara a Cataluña a defender la república y que se marcharan que era lo que querían los vascos a la frontera con Navarra para que conquista y los cae es toda una utopía pero bueno eso es un poco resumiendo toda la una última pregunta tenéis por ahí no sé cuándo vamos de hora porque me dejó el móvil en el coche 8 y 4 8 y 4 si bueno es un tenemos tiempo si queréis podemos comentarnos esas cosas lo que queráis lo que está de comentar y que pasó por la zona de Torra Vega a Besalla no tenemos información se carece de todo tipo de te habéis comentado mucho lo de Santander la zona de Besalla por ejemplo que era la zona por donde se entraron fundamentalmente de la refuerza y todo de Arreglóximo Bajo es decir que yo nunca he oído hablar ni leído nada sobre ese tema bueno si hay cosas que se escuchan allá con testimonio de alguno que estuvo aquí cuando entró en Santander y luego entrar en Santander muy parecida hay fotos yo tengo muchas fotos de la entrada de las tropas de Franco de Santander y Torra Vega Torra Vega lo que es le hacemos un poco de historia Torra Vega es seguramente la zona con Trampón más encierdista de Cantable en ese momento feudo fundamental del partido socialista de la Federación Boreal Montañesa aquí había muchas asociaciones muchos sindicatos de la época había más industrias de las que hay ahora por ejemplo la Continental en su momento se la ercauta esa sí se la encantan ¿sabes Paquén? para hacer ruedas para los camiones y los tanques que se hacía falta para que no tengan concho pero bueno casi estuvieron sin huevos desde la Continental entonces es un feo de la Ocate aquí por ejemplo el golpe militar casi no existió aquí había un cuartel de la Guardia Civil había un estaba todos con pinchados para dar el golpe había un capitán que era muy muy de izquierda muy de derechas pero entre el alcance que ahora se me olvidó el nombre y Fernández García Peláez que era aquí de Torravea que en sus memorias cuenta que fue de emisario habla con el capitán y le dijo mira si esto lo que pasa de poner las armas porque no sé si no te van a dar estopa o el Fernando de Navagüel que también es un memoria junta que se vino aquí al barcón que fue a cuartel de la Guardia Civil y le dijo no de ese golpe dame las armas y quedaron quietos y salió al barcón y nos han Torravea está con la República al final se rinde el capitán intenta huir no le mataron pero bueno cerca estuvieron y entonces aquí lo que hay es en aquella época dio una figura que era como rara ya que ahora afortunadamente digo yo ya no sé si te quise era delegado o delegativo es decir el gobernador civil tenía delegados en cada partido o en cada ayuntamiento y aquí durante la guerra lo que hay fundamentalmente es que gobierna el PSOE el ayuntamiento porque los dos alcantarías que Cisto Cemalios y el Toro de la Roma vuelve como se llaman eran del PSOE gobierna durante el PSOE aquí la industria actualmente sigue funcionando no es una zona tampoco de mucha rechazo y después era una zona donde había acuarteladas tropas había aquí tropas sobre todo más que aquí en la zona de la montaña en los accesos a Toro de la Vega tropas que cuando pues eso que cuando el parque de los nacionalistas que están en la zona del Saja se marchan para firmar el Vato de San Antonio se largan las brigadas con los tropas de franco entran a Cuchillo y entran a Toro de la Vega entre alborozos mayúsculos y es verdad en las fotos se ve mucha gente también en Barcelona cuando entran los tropas de franco se ve mucha mucha gente al promen los tropas de franco y ya digo es que Toro de la Vega bueno tenéis un libro de Toro de la Vega sobre por ejemplo la revolución socialista de Toro de la Vega con mi voz de Cilia que me quedaron hace hace años ahí se cuenta un poco la historia de lo que fue pero es que la verdad la historia de Toro de la Vega Toro de la Vega no es que mucho ¿cuál es el problema? y te voy a decir rápido yo cuando te he estado investigando y vas a la banca por ejemplo que es donde hay mil cajas de documentación de Cantabria la mayoría son militares y cosas generales del gobierno de Santander de Toro de la Vega escucha casi nada es muy difícil hay muy poca me pasó cuando de ese libro la revolución de octubre y decíamos afortunadamente había un corresponsal de prensa que era la Bude Cantabria que todavía no era que la es que hizo una que contaba muy bien lo que fue la revolución de Toro y le digo bueno es normal voy a poder contar de lo que pasa en Toro de la Vega y pude contar bastantes cosas de Toro de la Vega pero ya te digo no no hay eso eso pero esa realidad en la caída es cierto que Toro de la Vega de Toro de la Vega hacia el Mar no hay más puentes es decir que tomando Barreda la salida de las tropas que se venía retirando de toda la cordillera es decir las tropas por eso era el objetivo una vez que le quitan la presión a los nacionalistas vascos para que se puedan retirar es decir la presión era llegar a Toro de la Vega y el momento cuando se hablaba de la caída de Santander es decir Santander se lleva el nombre pero la estrategia era ocupar Toro de la Vega ocupar Toro de la Vega y entonces no había posible retirada de hecho algún testimonio me había contado haciendo esto que en Santander hubo intentos de mandos intermedios y bajos de organizar una columna para romper el bloqueo en Toro de la Vega porque las tropas estaban en Santander sin poder salir y es aquí donde si alguno hay con el Prada con tropas vascas y Santanderinas intenta limpiar el puente Barrera el puente Barrera Barrera llegan a las 5 de la tarde el día 24 si no me equivoco los franquistas son ya las 7 o las 8 documento también por Camil ataques incluso con tanques para limpiar aquello y por lo menos poder salir los estudios y no no hubo manera esto pues en aquel momento ya estaba ya no se hablaba ni de divisiones ni de brigadas ni de batallones eran pelotones dos cañinas estaba aquello y era todo y es cierto hacen ese tapón y es cuando se crea la bolsa de Santander donde traen esas 40.000 personas que son 4 divisiones y un cuerpo de ejército largo que la gente normalmente no se cuenta la historia es decir no dicen no Santander es importante porque todo eso lo he contado porque Franco consigue la lavar siempre hay la leyenda que dice que Franco le importaba tres pepinos Santander no la quería para nada él lo que quería era coger la lavar ¿por qué? porque la lavar era la única institución de España que se hacían cañones entonces no tenía que depender de los lindos y de los itabianos ¿no? y entonces pues él lo que quería era la lavar pero bueno también quería por Santander y ya te digo y lo que no se cuenta nunca pues aparte de todas esas cosas que os he contado la industria la minería que ahora es todo un pálido recuerdo de lo que fue en su momento la pesca la cosa fundamental que yo siempre digo es que de esos 40.000 yo creo que muchísimos lo que os comentaba antes por la obligación por la recuición cuando vienen los alestradores de Franco dijeron yo 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 y se portieron y luchan en el frente de Teruel hay gente que lucha en el frente de Valencia etc como hay cántabros que están defendiendo la república todavía en Valencia en Teruel hay por ejemplo Francisco Bravo Pesada está luchando en el frente de Teruel y dice una división y ganó hasta un cuerpo de ejército Francisco Ferrenza que era un líder destacado anarquista era un anarquista de base era un obrero que le llega la guerra y pues se le daba bien la guerra y llegó a mandar aquí un batallón pero es que cuando sale de Santander en Valencia le dan una división y lucha una división y lucha hasta el final y al final le cogen los anarquistas le meten en la cárcel y no le fusilan le dejan 4 o 5 años y le sueltan nunca se vio y murió de mayor muy mayor ya yo cuando hablé con el ANIET con el ANIET antes de que fue por correo hacía poco que se había muerto y había que motor porque les iba a dar que esconde pero bueno hablando de Torravedo uno de los testimonios para que hacemos es de un maestro que su abuelo era guardia de asalto y estuvo en la zona de Suances porque parece que hay un grupo de guardias de asalto bastante luminoso y se dedicaron a vigilar o a salvaguardar de la guerra al cuerpo diplomático y que se establecieron en Suances y estuvieron en Suances durante bueno pues prácticamente durante casi un año allí establecidos protegidos por guardias de asalto que es lo que vamos el testimonio directo porque su abuelo estuvo allí y existe en la prensa en el catálogo se le pilla aparece un documental un reportaje sobre el tema que es una cosa curiosa yo creo que no le entra a algún porque era un enclave donde estaba la gente refugiada sobre todo niños muchísimos niños preguntar más que a lo mejor sabemos responder los hombres no me la voto bueno pues si no si no si no tenéis más preguntas o no se os ocurre ahora agradeceros haber venido ahí fuera tenemos los sanuarios y el libro que vamos a presentar volvemos a Torre la Vega dentro de dos semanas donde de libros en la librería de libros a presentar el libro de relatos una de las cosas que que si nos gustaría hacer es empezar a salir más de Santander lo que Florent apuntaba muy educadamente es decir que parece que que la historia de Cartagena se escribe en Santander desgraciadamente nosotros somos de Santander no el paseo preda de los barrios y una de las cosas que si tenemos es una limitación física intentamos abarcar todo y si os pediría que bueno que que seamos conscientes de que no todo pasó en Santander igual que no todo lo hizo Revilla ni todo lo hizo Aromacheal y todo que también aquí hubo un movimiento obrero que aquí tuvo mucho tipo luchas curiosamente cantar y a pesar de ser siempre una zona conservadora creo que no hubo ningún movimiento político o social a nivel nacional que no tuviera una representación o que tuviera un origen aquí es decir por ejemplo el Felipe de los años 60 parte de sus máximos dirigentes eran de Santander había un grupo fuerte no te voy a contar tu vida Florin voy a ser estudiante pero a mi me gusta insistir en esta parte porque creo que esta visión tan conservadora que tenemos de nuestra nación es un invento es una construcción fundamentalmente a partir de los años 90 de los años 90 otra cosa son los resultados electorales no sé si una población que son 60-40 se puede decir que o 55-45 se puede decir que pero quiere decir que hemos sido una sociedad muy compleja que no hay proceso en el siglo XX que se nos sea ajeno que se decía en la iglesia nos están todos fregados todos fregados y aquí estamos en otros fregados y también es mi problema y sabes que para también tenemos que contar nosotros también tenemos una limitación nosotros no vivimos de esto nosotros tenemos nuestros trabajos lo hacemos por afición los que son historiadores profesionales que son los que tenían que hacerlo o los propios necesitan fomentarlo ni unos ni otros bueno dos datos el presupuesto además de desnumbre ha subido 1200 euros esto es para trabajar o la culpa y lo que le hemos pagado al señor Miguel de Soya son muchas careces y reconocimientos formales de que cuando decimos que es un profesional no queremos que le paguen de ellos pero lo que yo sí puedo decir desde mi siglo es que su trabajo es profesional ¿no? sí pero yo digo yo no, 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 que lo digo yo si el contexto es tú todo lo que dicen pero yo te digo lo que dicen los de la universidad ellos son historiadores profesionales nosotros como somos pues como lo dicen no este es un estudioso este es un estérilico un erudito local esas cosas bueno yo creo que la gran diferencia entre un trabajo erudito es cuando tú le das un trabajo como erudito es alguien que que cuenta eso hemos leído todos que cuenta muchas cosas y que normalmente le falta una interpretación es decir la historia sin interpretación no es nada lo que falta es que la interpretación se sujete en una serie de racionamientos una serie de argumentaciones y una serie de pruebas y documentos ¿no? y en este sentido y termino este señor es un profesional lo demás bueno darles las gracias darles las gracias por venir porque nosotros no lo pasamos bien con estas cosas y poder venir a Torra y hay otra gente que nos 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 es esto y nada os lo llevo gracias gracias aplausos 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 aplausos